La boca y la bechadera vamos a quemar Y como siempre a dos de bajones sin parar Todos íbamos a tarde, prueba de tarde Venimos aguantando los trapos para ver que a vos Aquí va a decir la verdad y que vive en los diarios Que vive en los diarios y que vive en los diarios Y que vive en los diarios y que nunca doyó